Hermanos, de estar acá, hermanos, es una cosa de Dios. Me asustaron, hermanos, que aburré, hermanos. Me tocó la primer grado. Ha habido tiempo, hermanos, que me han dejado de último. Y digo, quizás ya no me van a lograr de cantar. Pero bueno, hermanos, se adelantaron, hermanos. Gracias, también. Muy conocidos, posiblemente, hermanos, en el guinario de ustedes, no existe. Solo en esta libreta de estar. Ya me he cantado, hermanos, este canto. Yo creo que los hermanos lo pueden, hermanos, acompañar. Y si no, ni hallaran, hermanos, en la nota, pues no importa. Seguiré cantando al Señor. Y yo también conmigo. Muy viejo de mi salvador. Sin mirar esa luz que me alumbraba, la luz del eterno Redentor. Y los pasos de Jesús me alcanzaron, cuando yo iba perdido en el error. Fuendo un lie ratio, bendito, bendito, que me hablaba. Con su tierna puñeta de amor, me consigo también mi camino, y a lo profundo de la mar me caminé. Que una víctima gigante de la sola, en un momento me sentía a fallecer, pero Cristo, tan tierno en su cariño, me ofrecía salvarme del terror. De la muerte tan cruel que me esperaba, en la guerra de un engañador, de una muerte tan cruel que me esperaba, en la guerra de un engañador. Con su tierna puñeta de amor, me encontró a mi corazón, fue la luz del precioso evangelio, la palabra que trae salvación. Con su tierna puñeta de amor, me sentía a fallecer, pero Cristo, tan tierno en su cariño, me sentía a fallecer, pero Cristo, tan tierno en su cariño. Con su tierna puñeta de amor, me sentía a fallecer, pero Cristo, tan tierno en su cariño, me sentía a fallecer, pero Cristo, tan tierno en su cariño. Con su tierna puñeta de amor, me sentía a fallecer, pero Cristo, tan tierno en su cariño. Él te quiere hoy mismo hacer vivir Ven a Cristo, entrega hoy tu vida Él te quiere hoy mismo hacer vivir En lo espiritual estábamos ciegos, no conocíamos a Cristo Pero ahora hermanos, andábamos muertos Y por eso cantamos con gozo Con alegría y invitamos también al amigo que tenemos ahorita Es una bendición hermanos tener a esta persona Gracias hermanos por darme la oportunidad Al oír hermanos me hablaron y hermanos que cantaron No me gritaron sino que al oído me fueron Dios les bendiga